como pueden darse cuenta no estoy en mi cuarto estoy en casa hoy voy a grabar un vídeo de un día conmigo les voy a grabar lo que voy a hacer hoy y un poquito de mi día y vamos a andar por todo el centro de lo que es que no sé a ver este vídeo por favor estamos para el mercado de levantarlo por eso por eso te gusta acompáñenme a bueno me voy a bañar me voy a arreglar porque si no se va mejor conmigo voy a decir Michelle todavía no está aquí está que te pasa les juro que en el espejo me voy a apurar me voy a lavar los dientes y voy a bañar oigan ya me acabé de bañar bueno ahora me voy a encerrar bueno antes no me gustaba ser como china porque yo de chiquita era super china literal mi cabello se me decía no me gustaba no me gustaba para dar mi cabello a mi papá pero pues a mí no me gustaba y es que o sea no es así o sea yo me he dado cuenta que las que son la asia quieren ser chinas y los que son chinas quieren ser así y era de la china que quería ser pero mi cabello se me hizo super feo después de los 15 años porque vale por si ya no tengo pues chino y en mis 15 años me lo ondularon pero no había necesidad de ondularmelo porque yo ya era en china bueno el chiste es de que me quemaron el cabello horrible y pues de ahí perdí como que mis chinos porque se los juro yo era super chino ay no vean estas uñas tengo unas uñas horribles y esta 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 larga y esta media tiene una forma extraña es que yo me las corte y esta ya no me la puede cortar y pues ya me voy a arreglar y no sé cuántas veces ya les voy diciendo que me voy a arreglar pero pues ya les voy a arreglar mis cejas me dan ay no ya hola ahora sí me voy a hacer algo de desayudar me voy a hacer creo que un licuado de avena con papaya espero ya haya papaya ustedes creen que yo aún no vuelo bueno es que 2020 2021 2022 porque el otro es 2023 me acuerdo porque papón y dijo empezar en 2023 sin cabrón bueno yo le di un olfato en el 2021 porque me dio cómics mi olfato está raro porque lo huelo si huelo pero como que solo me funciona una vez sabes como que la quiero volver a oler y ya no me huele ay no sé está raro pero bueno ya me voy a hacer mi avena y ya con ella se fue y yo la voy a ir a alcanzar ahorita porque no me va a dar tiempo ahora sí bye listo ya me cambié ahora la miren la maquillación uy no me gustan estos pelitos porque estos que me cuerdan o sea no tiene nada de chiste de chiste que me agarre el cabello si esto me encuelga en el toro pero bueno empecemos hay que humectarnos bien la carita para es que bueno no sé si esto les pase pero por ejemplo yo con el maquillaje lo que me gusta es que cuando me humecto bien la la piel el maquillaje se ilumina más bonito cuando no porque antes no me encantaba echarme crema y y pues no me echaba mucho y me quedaba como como craquel craquelado se dice así se dice bueno ustedes me entienden me voy a difuminar bien esto y ahorita les grabo cuando ya esté todo lo demás bueno creo que ya me difuminé bien la base ahora me voy a poner un poco de rubor para no estar tan pálidas por el maquillaje la base y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Ya estamos en el centro y Connie me dijo, o sea, al final me dijo que sí va a venir, pero más tarde entonces voy a salir con una amiga y voy a, en lo que hago tiempo y en lo que espera Connie, voy a comer y pues así y les voy a enseñar pues un poquito las calles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan, pues ya estamos en una terracita y vamos a pedir de comer. Este comisario ya nada voy a, vamos a pedir una pizza y ahorita les grabo que vayamos a comer. Oigan, dejé solas a mis amigas allá arriba y es que se me olvidó decirles, pero traigo otra bolsita abajo, porque estoy pensando en tomarme fotitos más al rato entonces para no tener un mismo outfit, me traje otro así que me voy a cambiar para, para las botas de más al rato ¡Listo! Me puse esta, me, esta traía abajo y ya esta bolsita la traía en mi bolsita pues así, me gusta ¡Muy bien! ¡Muy bien! Está lloviendo Ya nos agarró el agua No, se lo está otra vez Está lloviendo Qué bonito Qué bonito porque hacía muchísimo calor Hacía mucho, mucho, mucho calor ¿Verdad cielo? Voy a cambiarme porque me dio frío otra vez Voy a ponerme la verde que traía Y voy a esperar a Connie Connie está llorando ¿Por qué estás llorando? Se me metió una basurita al ojo ¿Por qué lloras? Porque hoy murió Frida La perrita rescatista El terremoto Y yo estaba en México cuando fue el terremoto Entonces yo era fan de Frida Hola Hola Ya estamos de regreso en la casa de Connie Y estoy con mi bebé Muchos de ustedes me dicen Ay, Ami, ¿qué pasó con Gucci? ¿Dónde está Gucci? Es que Gucci está viviendo un rato con mi hermana Pero ya no falta mucho para que me ayude a mi casa Y está aquí Ven Ven Gucci Aquí está mi bebé Diles Hola Hola, ¿cómo están? Yo soy Gucci Y estoy viviendo con mis primos En la casa de la tía Connie Bueno, ahora me voy a tomar un café Voy a editar un video Y tengo que sobrevivir toda la noche Así que Un cafecito Y ya me voy a desmaquillar Porque me arden los ojos Literal, me arden los ojos Bueno Ahora sí me voy a desmaquillar Toda la magia Este, no Sí me voy a desmaquillar Porque ya mis ojos No están soportando Se pueden ver en mis ojos Que tengo sueño O sea, literal Se los juro que no aguanto el sueño Ay Díganme si les gustó este video ¿Qué les pareció? Siento que lo grabé O sea Grabé como Lo que sentía que debía grabarles Porque si les grababa Pues literal Todo el día Se iban a aburrir Porque pues Les grabé como Lo más importante O sea Como que Hiciera muchas cosas chidas Pues nada Díganme si les gustó este video ¿Qué les pareció? Si les gustaría Que les grabara Las vlogsitas así No sé Ustedes díganme ¿Qué? ¿Qué les queridas? ¿Quieren que les grabe? Y Lo voy a hacer Bueno Me voy a acabar de desmaquillar Y ahorita Y ahorita Y ahorita les digo lo demás Y vamos Listo Ya me llamo en la cara El labio no se me quito tanto Pero pues Ya Listo Ha sido todo En el video de Hoy Con esto Termino mi día Porque Pues ahorita Lo que voy a hacer Ya voy a editar Y ya Pero estoy muy cansada No sé cómo lo voy a lograr Pero bueno Espero te haya gustado este video No olvides darle like Y decirme en los comentarios Que otro video Te gustaría que hiciera Y pues Nada Esto ha sido todo Yo soy Michelle Y Nada Nos vemos En el otro video Así que Bye 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 Bye